Hola, así se diría. Pues lo primero que tengo que decir es que muchísimas gracias a la organización, muchas gracias a Cubero, al presidente, que han estado siempre pendientes de mí hasta las dos de la mañana, descargando cosas ayer y yendo a recoger a mi maquilladoría peluquera, que luego vamos a hacer una sesión directa y ahora la vamos a sacar, encargándose de otras cosas. Y nada, muchísimas gracias y esto espero que os guste y muchísimas gracias. Y apago la luz porque principalmente y lo que más me gusta trabajar es la fotografía a oscuras, de noche, pero no es fotografía nocturna y ya veréis por qué. Lo que voy a presentar hoy lo he llamado la historia de las luces que es un síntesis más o menos de lo que vengo haciendo hasta el día de hoy hasta lo que he conseguido y por qué esas luces. ¿De dónde vengo? Pues vengo de Madrid, en AVE. Y vengo de una familia que es normal, no tiene ningún tipo de afición fotográfica o que en un estudio o tal, que eso pues dificulta o, por así decirlo, no ayuda a alguien que es súper creativo con la fotografía, que se tiene que buscar siempre las mañas. Y tuve la suerte de que mi padre sí utilizaba una cámara reflex, pero de estas que son a carrete, a piñón y que le gustaba, que hacía sus diapositivas y tal. Y bueno, he tenido la suerte de topar con un equipo que está aquí, que es el mismo que llegó a la mi peluquera. Ven aquí, hombre, jodas. Que llevo con ella ya pues tres años y medio y lo que es encargarse solo de la parte creativa y ponerse a poner luces y ponerte a hacer lo que realmente te guste y preocuparte de lo que es el estilismo que en algunas ocasiones me han ayudado de peluquería, que casi siempre están las dos liadas de maquillaje, que están casi siempre las dos liadas en lo mismo, pues es muy de agradecer y te quita un pesazo de encima. Así que, muchas gracias. Luego, al final del todo, antes de las preguntas, vamos a hacer aquí una sesión directa. No he podido configurar la cámara para que se sincronice para verlo en directo, a la vez que hacía las fotos, así que ya las pondremos después, si se puede. Y lo que vamos a hacer es una sesión con un look más punky. y entonces, pues, ¿has traído la mochila? ¡Joder! Tráela, tráela. Vamos a... A ver, trae. ¿Quién tiene el lámago para robar panderetas? Se han traído varias cosas y lo que vamos a elegir, pues, es... Algo apropiado para el look, ¿vale? Que había traído otras cosas, pero tiene un mogollón de agujeros, no sé qué, y no pega para esto. Entonces, y luego vamos a usar también un body blanco y vamos a hacer las fotos ahí en el rincón. Y vamos a hacer de maquillaje un ahumado y le vamos a poner una cristita, ¿no? Bueno, pues eso. Pues nada, luego os llamo otra vez. Muchas gracias. Y quería empezar por... Bueno, me presento y luego ya... Luego ya pongo lo primero que... Lo último que he sacado, que no he sacado, para presentarlo ahora hoy. Soy una persona que es... Investigador, que me pongo siempre a ver las cualidades y las posibilidades creativas con las luces. Durante el día y durante la noche, pero más me gusta durante la noche, como ya os he dicho. Luego vamos a ver ejemplos y vais a entender el porqué de lo de las luces. Economizador, porque siempre yo he intentado utilizar recursos que tienes al alcance de la mano. No hace falta gastarse un dineral para poder hacer unas fotos apropiadas o en sentido de lo que tú quieres hacer. No hace falta gastarse 300 euros o 400 en un mega flash si con gastarte 100 o 50 ya tienes el resultado que tú quieres. Inventor. Siempre le estoy liando a mi padre con inventos que se me ocurren que si un flash para iluminar una pared que luego no es capaz de comprender lo que yo quiero porque lo tengo interiorizado y no soy capaz de decirle qué exactamente es lo que quiero. ¡Hala! Con un palo de estos que es como de una fregona he estado utilizando y haciendo un mogollón de fotos para que os hagáis una idea. Una rótula y cinta y a marchar. Lo he abierto al revés así que tengo que dar la vuelta a la maleta. Para que os hagáis una idea esto es un cuchillero del Ikea. Luego lo vamos a iluminar y vais a ver. Tiene unas tiras de led y atrás las pilas. Y lo que yo siempre busco es que sea portátil. Que sea portátil para llevar pues en esta maleta o en otra parecida. Casi nunca utilizo flash y es en mi equipo. Lo llevo siempre en la maleta y portátil. Y ahora os voy a enseñar lo que he estado haciendo lo que estoy haciendo ahora últimamente. como esta hay afuera una tarjeta que podéis comprar por un euro. Y esto es en un restaurante japonés de fusión que está en pleno preciados. Uy, ¿dónde vas? ¿Qué? No, esto no. que está en pleno preciados en centro de Madrid lo vi y me enamoré y dije tengo que hacer cosas aquí. Y no lleva más que dos luces. Para que asojez unidad es un restaurante que tiene cuatro metros por cinco de largo pero tiene los uniones colgando. Se llama Miska por si queréis pasaros. Ahí está. Un maquillaje sencillo no lleva más. He quitado normalito. El pelo lo tiene azul y rosa. Y el abrigo es un impermeable o sea no lleva mucho. Esto es para una esto va a ser para la revista Nebula que la dirijo soy el fotógrafo edito y soy el director creativo. Luego la voy a presentar. Estoy pendiente de que me manden un correo para que me tengo que descargar el PDF. Esto es riguroso directo y esto va a ser parte del cuarto número y hoy voy a presentar el tercero. Esto es por una marca que se llama Cicuta y está basado en la Red Velvet que es porque es de Terciopelo y el Velvet Underground que es un grupo de música de los años 70 que es el que da nexo a la revista que va a ser que va a pertenecer a a Música el cuarto número. Y así pues tenemos estas fotos y esto es esto también está fuera en tarjetita esto es una recreación de un por si se ve borrosa es una recreación de un de un dibujo que vimos en internet que me recomendó recrear Iris y que lo hemos llevado a cabo en una escalera cualquiera de un portal cualquiera de Madrid. Esta en concreto es en noviciado y no tiene luz era de noche simplemente aquí lleva tres luces no lleva más y un procesado normal no lleva un poco de touch and board para enfocar un poco piernas y cara y ya está no lleva mucha complicación casi siempre lo suelo dejar todo ya hecho en lo que es la foto en origen para luego tener que llevarme trabajo a casa esta por ejemplo no lleva nada y esta es lo mismo dos luces y listo y esto quería hacer una serie de fotos utilizando simplemente la iluminación de Madrid aquí esto lleva un ISO medianamente alto y y enfoque enfoque ella está enfocada pero no está enfocada está enfocada lo que es la mano y la camiseta y la gafa si se ve bien quería hacer otra que no se viera al reatrato normal y esta también está afuera por si queréis acercarlo luego a verla y esto lleva una luz normal y el desenfoque de las luces de la gran vía y volvemos al principio hasta aquí que es donde estoy ahora mismo han pasado unos cuantos años si puedo cerrarlo que no veo entonces os voy a enseñar mis inicios ¿cómo se puede poner en grande esto? ¿aquí? no no pero aquí se va a poner en reproducción ¿aquí? pero pero se van a pasar yo no quiero que se pasen bueno pues esta es la primera de todas las que tengo joder que no quiero que se pasen ¿en la foto? ¿encuentro el puntero? ahora no que no se ve entera sí, sí si es como el abierto no bueno pues así pues así se queda ¿eh? ¿encuentro el puntero? derecho y no, deja joder vale pues ya está gracias vale si se abre sí vale pues ya está genial estupendo gracias pues estas son de 2012 2013 y 2014 y 2015 que las he resumido así lo más o menos lo más reseñable lo más reseñable de lo que de lo que hice esos años que era más experimentación me recreaba un poco con los ángulos intentaba hacer algo pues que no era foto de retrato pin y ya está se acabó era un poco más jugar con lo que tenía pero sin hacer bueno creando un poquito siempre me han gustado o más me ha llamado atención los musculosos como digo los ángulos siempre me han gustado también los ambientes urbanos llenos de grafitis que sean un poco limpios pero ahora estoy yendo justo al lado contrario al lado limpio sin más etéreo sin nada de nada por medio tonos súper anculares yo tenía en ese entonces un 18-200 creo que era un 3,5 y me valía para esto y ya no me valía para más es verdad para lo que yo quería crear no me valía esta foto esta foto la hice con un flash rebotado hacia el suelo el resto el resto estaba ahí no no es que es mogoenda antigua y la rescate de un jpg que tenía no tiraba ni en raw y esto es un amigo que me lo llevé al estudio y le puse dos flashes hace ya mogoenda años esto es un ático y lo único que lleva la foto es un flash disparado arriba y enfocado con suerte porque no había luz no estaba a oscuras y crea como un ambiente de nebrosismo y un misterio yo estoy igual soy yo de un flash esto es un en un hospital que hay en Villaviciosa que no llegó a terminar de construir ilumina las escaleras por la parte de abajo y yo estoy arriba intentando también aprovechar los atardeceres y el polvo en suspensión desde la parte de la derecha entraba el sol y lo que se ve como bruma es polvo en suspensión y esto es lo que he podido rescatar para cerrar aquí vale y está aquí a ver esto y ahora y ahora esto vale me dejo la chuleta ¿qué es la fotografía para mí? para mí la fotografía es un intento de sacar todo lo que llevo dentro de no repetirme de hacer siempre algo diferente a lo que veo a mi alrededor intento pues tener encuadres bastante arriesgados a veces que no salen obviamente intento investigar me miro las redes en Instagram Facebook el Pinterest me fijo en los anuncios de hecho ahora intento ir a fotografía enfocada a anuncios y a más tipo cine es una vía de escape creativa porque soy súper creativo y siempre estoy pensando en ah pues mira esa foto ahora con esa luz estaría genial aunque vaya con el móvil y luego al ladito con el propio móvil que a veces pues la volves a borrar porque no vale para nada y me permite crear crear algo mío crear algo especial crear algo con luces que siempre pues siempre estoy dándole vueltas que intento que veo que me falta luz pues me intento buscar las bañas para conseguir una luz para cubrir un ángulo un hueco que me cree la atmósfera que yo quiero transmitir no es simplemente colocar una luz sino que todas juntas sean un conjunto que permita transmitir algo ¿y cómo defino mi fotografía? pues lo de los encuadres arriesgados me ha gustado Oscar yo la definiría yo desde mi persona vosotros luego la definís de otra manera por favor y me decís lo que pensáis oscura porque me encanta hacer fotos de noche y meterle luces para que como la foto de la gran vía que se vea el boqué y la foto iluminada a la modelo y crear ese ambiente pero también me gusta hacer fotos de día y tirar a sobreexponerlas tengo ahí esas dos esas dos vertientes los espacios antes me gustaba me gustaba utilizar ambientes más urbanos y con pues utilizo por lo general gente pues que se sale fuera de lo común y ambientes pues con grafitis más underground menos menos de estar por la calle siempre un poco más rebuscados las líneas pues siempre tiendo a si ese es modelo y está torcido intento hacer que el modelo esté recto y el resto esté con las líneas descuadradas es algo que las líneas y dejar todo super cuadriculado no me preocupa mucho y la estética antes tendría más o menos a a hacer fotos solamente con gente tatuada y ahora voy más a gente de pasarela por así decirlo es verdad este año voy a trabajar con gente que está muy chula la verdad que se han ofrecido gente que se la agradezco mogollón para trabajar con mi revista y crear algo de la nada es complicado y más si tienes un concepto que transmitir que no tienes nada hecho y nada que enseñar el llegar con un pdf porque al final es lo que con lo que fuimos a una tienda que te dejen 500 pavos en ropa sin fianza es complicado es es difícil y es muy de agradecer luego ya ahora os enseñamos ahora os enseño la la revista de la que hablo se llama Nebula como decía la estética de los modelos antes tendría yo siempre a utilizar modelos super tatuados hasta arriba que se salían fuera de lo común porque era algo que me llamaba muy buena atención ¿verdad? y luego ahora pues tiendo más a gente con algún tatuaje que tampoco me importa yo no llevo ninguno que es lo curioso y que el estirismo y los espacios más abiertos más limpios y más más etéreos más que no se sabe decir esto es de Madrid es de Cuenca o de Portollano o de Ciudad Real o de Beta saber dónde y la actitud antes pues antes hacía más gente más retante más actitud como que se enfrentaba con el mundo más enfrentándose a la cámara y ahora pues más desbravados por así decirlo os voy a poner un ejemplo de lo que aquí ¿dónde está? aquí esto es la continuación de la evolución de 2012 13 14 15 que es un resumen de lo que hice a lo largo del 2016 de diciembre a diciembre ¿por qué no suena? ¡eh! quítate quítate joder que desastre esto es el directo y mi primera ponencia ¿cómo se pone el audio? aquí está a tope a ver joder perdón por mi ineptitud nada va a ser eso pues va a ser que no pues no quiere reproducirse ¿eh? sí sí se ha ido ahí tendría que reproducirse con mi cordido sí sí vale pues quita el cable y lo que se oye con el sonido del ordenador vale espera 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 a ver ¿quieres acelera? bueno pues así no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otra vez? ¡Ahora con el sonido! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora sí. ¡No, ya otra vez no! No. Y ahora os voy a presentar todo el resumen de este año, que incluye fotos de Nebula, que os voy a presentar ahora los tres números que llevamos. Tengo que descargarme. Un momento. El último... Esto es directo-directo. El último número, que fue terminado ayer a las 3 de la mañana. Vale, pues ahí se queda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Y ahora os pongo los tres números del tirón y os explico. Ya, ahí voy. ¡Gracias! 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 Pues eso es lo que he hecho a lo largo de este año hasta hace nada, exceptuando lo que os he enseñado al principio, que es justo lo último que he hecho, que yo creo que es la evolución máxima hasta ahora, de lo que he podido crear. ¿Ya se ha descargado? Vale, pues ahora voy a pasar a presentaros los tres números de la revista que llevamos y me vais a poder comprender cuando os digo... Vale. Y para verlo en grande... Joder, ¿qué inepto? ¿Dónde? Joder. Ver. ¿Eh? Ver. 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 Pues este número, que fue el primero, estaba basado en... Es una revista temática, basada en las bellas artes. Y como tal, cada número va inspirado en una determinada temática. Todo gira alrededor de una temática. El primer número, fue basado en pintura. El segundo, ha sido basado en cine. Y ahora el tercero, va a estar y estuvo basado en arquitectura y escultura. Cada número gira alrededor de un tema y todo está relacionado con él. Como tal, necesitamos un tema principal, que fue Hopper. Hopper es un pintor americano que nos inspiró para crear... Salvo esta, el resto de las fotos son mías. Nos permitía jugar con determinados tipos de luces y también nos suponía un reto crear un determinado concepto de luz que lo que tiene es... Hopper tiene unos... Si veis la mesa, tiene unos óngulos de luz que son muy tajantes. Luego... Ahora vais a ver el qué. Bueno, ahora lo explico. Y aquí iba a venir mi ayudante de iluminación que estaba afuera. Estaba afuera. A dos metros de la ventana donde está la modelo para que creara el ambiente que le diera el reflejo aquí y en la mesa. Y aquí una luz. También la complicación era que teníamos que crear el ambiente de color correspondiente a los años 70. Esto, todo el estilismo nos lo dejaron... nos lo prestaron sin fianzas ni nada y realmente la tienda se portó sobremanera con nosotros. Es una maravilla. También tenemos la colaboración de una chica que se hace autoselfies. Esto es un selfie que se hizo ella en la bañera y luego el resto lo crea ella. No tiene un fan en su casa. Y también queríamos ambientar en trajes en el siglo XIX en los alrededores del Prado moda. Moda con hombres barbudos y rudos. Y así nos dejaron la marca de ropa Alphaville y Tom Black que es al principio la ropa, todo. También contamos en la primera edición con la entrevista de Maya Hansen que ha hecho corsés a Lady Gaga y a toda la gente de esta de Hollywood. Y fuimos a su atelier. Y ese es el primer número. El segundo es este otro que está basado en... Ahora ya me lo sé. Está basado en cine. Y esta sonará. Esta es mi maquilladora que está allí. Y ya la hice en alguna ocasión también fotos. Y nos pegaba totalmente para Matrix. La ropa nos la diseñó una chica que se llama Rope a medida y nos dejaron también una azotea que se llama... A ver si me acuerdo ahora. Joder. Se llama... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Está lo de círculo, justo abajo. Y nos la prestaron entera. Casa Suecia. Ahora. Está saliendo así y no sé por qué. Tendría que salir apaisado. Pero bueno. Esto es en los alrededores del... del... del Congreso de los Diputados que casi nos echan a patadas. Porque no podíamos hacer fotos en la misma calle ni sacando el edificio. Y lo que os decía antes. También tiendo a... sobre exponer la fotografía. Aunque baje el contraste y baje lo que es... la textura de la foto... es también otro de los rasgos que tiene mi fotografía. Y esta es la azotea. Queríamos un... tipo Infinity que se viera a la ciudad de fondo y sin nada más. También encontrar algo que tú... lo que tú quieres y que te lo dejen es complicado. Por lo cual... estoy muy agradecido a... a la gente de... de Casa Suecia. porque es difícil encontrar un... un Infinity que te lo dejen para ti solo. Sin pagar. También nos dejaron marca de gafas de... de Silvester. Y esto... estaba... la anterior era... basada en... en Matrix y esto es Drive. Que a mí siempre me han dicho por lo de las luces que... soy tipo... también tirando a Blade Runner y a Drive por el conjunto de luces y tal. se cortas una putada. Para que la veáis entera. Bueno, la podéis ver en internet. O sea, luego os voy a dejar el link. La vais a poder ver en casa tranquilamente. También... era difícil conseguir un coche... y lo conseguí. Lo conseguí. Me lo dejaron. Tipo americano para que tuviera toda la... Bueno, sí, sí. Algunas ya las habéis visto en... en la presentación del vídeo. Pero bueno, yo las pongo aquí porque es la revista y también quiero que la veáis entera. y esto... pues lo mismo. La... la del selfie que se crea todo... de la nada. Y esto es inspiración en... en primavera. En verano. 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 Y queríamos algo... algo de moda... sencillo... y que fuera... pues eso... de esa temporada. Se llevaba mogollón... el rojo... y el amarillo... y lo que lleva la foto... es un flash... situado entre dos columnas... a como cinco metros de distancia... y ahí en el Parque de las Naciones. Con lo cual no lleva... mayor complicación... pero hay que buscarse las mañas... para que quede... esa franjita de luz. Ya. Bueno, es una putada. Luego las podéis ver... en la revista. y tuvimos... en todas las revistas... tenemos una... una entrevista... en este caso... contamos con la... con la entrevista... desde Punto Nevada... que es... Dunia Rodríguez... que formó parte de... Vis a Vis... que fue... Casper... su papel... y es una amiga mía... que... pues... se prestó voluntaria... para... para hacer las fotos... ambientadas en Mad Men... en las calles de Madrid. Esto... lo reconoceréis... porque lo pone ahí... Gran Vía... y no... lo difícil era... ambientarlo en... los años... ses... setenta... creo... sesenta... sesenta... ambientados en Mad Men... y en la Gran Vía. Los coches no se pueden quitar. y ya está... y ahora... a ver si se ha descargado... el tercer número... es que no veo un pimiento... ¿Dónde tenéis la carpeta de descargas? ¿Dónde está? Sí... vale... ya está... hecho... hecho... vale... y ahora... esto... para verlo en grande... sí... aquí... vale... esta está basada en... escultura y arquitectura... me la acaban de pasar... o sea... es en riguroso directo esto. Esto de portada es el Moisés de Miguel Ángel, ambientado en nuestros días y una ubicación más o menos normal. En lugar de las tablas de Moisés, lleva dos revistas. Y está ambientado en una orbería con mi amigo Crono. ¿Eh? Ah, vale, sí, el índice. No pasa esto ahora. O la vais a leer en casa, lo sé. Gente de las que ha participado en la revista nos han dejado ropa de una tienda que hay en la calle Santa Ana de varias marcas emergentes. Queríamos en esta parte de lo que es la revista utilizar ropa que no fuera tan recta, por así decirlo, para que fuera más sencilla, para ubicarnos más en nuestros tiempos, más de estar por casa. Y queríamos ambientarlo en ambientes que actualizar la escultura, por así decirlo. Dejarla a nuestro alcance, actualizarlo a nuestros tiempos y a nuestras acciones comunes. Como he dicho, este es el Moisés de Miguel Ángel. Si pasa. El rapto de Proserpina. Esto es en sol. Esta revista ha supuesto un... Ha sido complicada porque son seis esculturas y cada escultura supone maquillaje, peluquería, modelos, estilismos y todo para dos fotos, una y cuadrar todo. Aparte de que en este tercer número he contado con la ayuda de un chico que se encargó de la entrevista, otra chica que se encarga de publicidad, otra chica que se encarga de lo que es la maquetación. O sea, queremos y tenemos intención de seguir a más. A la izquierda el beso de Roden y a la derecha el pensador. A la izquierda es la Caixa en Madrid y a la derecha la Plaza de los Cubos. Verso de Medusa. Verso de Medusa. Y esto es la parte de arquitectura que queríamos ambiente justo o lo contrario. Arquitectura recta, sencillo, con ambiente frío, corte recto pero también con reminiscencias clásicas por así decirlo. De ahí el corte del modelo y todo. esta es la chica de los selfies. este número lo ha utilizado basándose en una escultura de porcelana que se llama Angel's trumpet and the Milky Moon violin. Es una una chica que es noruega o de por ahí y hace mogollón de movidas de porcelana un tanto gores con niños de con niños de las esculturas son de niños. Uno que se corta una pierna a lonchas otro que se hace el agujero en un pecho o sea esta es la tienda que nos ha dejado mogollón de ropa y esta es la la entrevista estos chicos son uno de los diez de los diez mejores entre comillas escultores que se dedican a hacer fotografía en Instagram y nos concedieron una entrevista y nos han permitido poner fotografías suyas obviamente y aquí pues un breve repaso de lo que de lo que tienen en su Instagram y de lo que podemos encontrar en la entrevista y así lo hacemos el nexo final entre escultura arquitectura y fotografía estos que son la marca de la camiseta de la portuna y otoño 2017 esta es la la inspiración de otoño y está basado lo hicimos en la calle Serrano y con flash y no nos dijeron nada por poner un pie eso es lo más sorprendente esto también es ahí en en el lado de de Colón queríamos también dar un rollo más cosmopolita y eso y con eso hasta hoy es lo que llevo de revista bueno cierro esto cierro esto cierro esto y el EOS que no lo vamos a utilizar porque no se puede también he querido meter algunas fotos si queréis luego algunas os enseño de ah mira coño os puedo enseñar de el de el de junio que es el de si el de la redrive que os habéis quedado con las ganas esta que se ha quedado ahí muy coja esta está el coche fantástico así llama más y estas son las de Matrix y y esta se ve bien si queréis luego las pongo y ahora pues os voy a poner un proyecto que tengo que se llama MindKidWedding que es de parejas que no son tan comunes por así decirlo que salen fuera de lo común ¿eh? ¿eh? no bueno y estáis buena ah coño pero no lo oí vosotros vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y esto como que se enciende y se apaga el neón no sé si se ve porque yo aquí no lo veo muy bien. Abrir con Joder, que desastre Abrir con Fotos, no No reproduce Vale Ay, madre mía No quiere salir ahora, gracias Bueno, voy a llamar a estas mujeres Y luego si queréis os pongo Algún making of De todos los que he hecho De estos años No os voy a freír a vídeos Voy a por ellas A ver, estas mujeres Vale Pues necesito los trípodes Esto se está oyendo afuera Que no puedo, que se está oyendo afuera Lo que estoy hablando Que no puedo En silencio En silencio Altyazı M.K. Muchas gracias. Buenas, ahora tardan dos minutos. Vamos a anticipar las preguntas. El que tenga preguntas. No ha ido nada bien, así que... ¿Aprovechamos? Pues de día 200, porque no me deja cambiarlo a otra cosa mi cámara. No puedo ponerlo a 100. ¿La de drive? Pues a 400 o 600 de ISO. Solo. Linternas. Un 60 o un 50 o. Sin trípode. 1, 4, 1, 8, 2. ¿Más? Sí, por aquí. No veo. Hola. Buenos días. Buenos días. Ya casi tardes. Bueno, todavía no hemos comido, así que todavía días. Una de las cosas de alguna foto que he visto si me ha gustado es que... Bueno, en algún curso que hemos realizado por aquí de modelaje, las modelos se salen muy serias. No me gustan. Las modelos serias no me gustan. He visto alguna sonrisa. Sí, pero poco. Y considero que es más natural. Las personas no somos serias. Normalmente somos amables y agradables. Sí, tienes razón. Entonces, a ver alguna modelo con sonrisa me ha gustado. Entonces, por eso la pregunta es si es tendencia o te puedes animar a sacar más... Sonrisas. Natural. No, natural. Es que... Una persona naturalmente no está seria. Ya, pero estamos ya hablando de la modelo en sí. Lo mismo tiene una sonrisa fea o el primer plano no le favorece a todo el mundo. No, no primer plano. La foto que yo me refiero era como un robado. Más que... Porque se ve que la chica lleva el pelo suelto, al aire. O sea, que no es más espontánea. Sí, sí, sí. No es posado. Es más foto espontánea. Sí, sí, sí. Sé cuál dices. Pero, por lo general, me gusta sacar a las personas serias. No sé. Es otra... Sí, pero no. Tampoco... También algo robado, pero están serios. No, pero decía que es el milito, por ejemplo, pues, no sabía ahí ni yo. No sabía que están todos serios. Es más que claro. Sí, bueno, aunque sea posado, me gusta también la sonrisa. ¿Sabes? Todo es muy serio. Y para mí es artificial. Porque en una persona así no... En la calle no la ves. Bueno, si está cabreado, sí. Seguro el día que tenga, ¿no? Pero es más natural una cara amable. Para mí, por lo menos. Sí, no, imagino que al final la moda y la tendencia marcarán ese tipo de fotos y ese tipo de posado, además. Yo, por lo general, saco a la gente seria. Gracias. Siento que haya salido todo mal. Juanlu. Mira, sobre el vídeo de las parejas, a mí me ha gustado mucho la iluminación. Las parejas de My Ink and Ink. ¿Nos podías decir dónde están los exteriores, sobre todo los del campo? Y luego, un ruego que te hago. Esa luz se parece mucho a la luz otoñal manchega. Te ruego que nos visiten más y utilicen nuestra luz, que es preciosa, ¿vale? Pues muchas gracias, yo encantado. Y la luz que he utilizado para esas fotos es la luz natural. Ah, pues en Madrid o Segovia. No, a ver, son ubicaciones concretas que sabes que están chulas y que van a quedar guay porque ya lo llevas trabajado. Yo llevo mucho trabajado de pre. Yo me compongo mentalmente todas las fotos, la iluminación y se ve más o menos como ponerles en cuanto a las sesiones de la revista o a las sesiones de pareja o tal. Siempre las llevas trabajadas con la ropa, con todo. Y luego ya es, lo haces y editas lo mínimo. Yo mucho pre-investigación, visitar el escenario un par de días, un par de semanas, lo que sea, una o dos veces. Hola, no sé si se oye. Aquí. Hola. Lo que has comentado antes de hacer fotos al lado del Congreso, ¿has tenido problemas en más sitios de Madrid para hacer fotos o no? O tienes que pedir permisos o puedes hacerlas cuando quieras, no tienes ningún problema de esas. Siempre voy a visitarlo, por si acaso me acerco, miro y que me digan algo ahí ya. Yo luego ya, si ya está todo preparado y tal, no te suelen decir nada, a no ser que sea el Congreso que los seguratas allí del Congreso no sean muy amables. Tuve un problema en la castellana que tuvimos que firmar una autorización como que no íbamos a hacer nada por subirnos a un bordillo y ya está. Porque estaba al lado de la Embajada Americana. O sea, Embajada Americana y un bordillo a la izquierda. Que no, pues por subirnos al bordillo tuvimos que firmar una autorización como que no íbamos a hacer nada de nada. Pero por lo general lo investigo, lo miro, pregunto y me suelo acercar antes. Y si pasa, dices, sí, sí, bueno, y haces un par más y te vas. Pero ya lo llevas. Gracias. 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 Pues se decía que en la calle Serrano con un trípode y un flash, en medio de la calle no me dijeron absolutamente nada. En la calle Serrano, ya de primeras, asombroso. Hola, buenos días. Lo primero es felicitarte porque tus tomas tienen una capacidad de transmisión increíble. Muchas gracias. Y ya no solo eso, sino que logras aunar la atmósfera con el sujeto que fotografías de una forma genial. Ahora va la pregunta. Va sobre el profesado. Por lo que has comentado y por lo que se ve, son profesados muy suaves, destesturizas un poco, bajas contraste y juegas más con las luces, es decir, con lo que transmiten las luces en el impacto en el sujeto. ¿Algo que se nos haya escapado más para que tus fotos y sobre todo lo que te he comentado, los sujetos y la atmósfera, vayan tan unidas? ¿Tratas por zonas las fotografías, las tomas, profesados globales? Pues más global y luego simplemente si tengo que editar piel, edito piel y si tengo que levantar un poco una sombra de negro o que es poco tal, lo levanto un poco y ya está. Por lo general, lo miro, la veo bien en origen para luego tratarla a poco. Si hay algo que se me ha quedado muy negro, pues es irrescatable, igual que el blanco. ¿Hacéis medición previa con algún fotómetro adicional aparte del exposímetro de la cámara? A ojo. Suelo subsponer siempre un punto en origen, pero por las luces para que no se me quemen y tengan más color. Pues la verdad es que te felicito. Me alegro que te gusten y de haberte hecho reír a lo largo de la presentación. Pues ya. Luego, que alguien piense más preguntas para luego. Pues hay que quitar todo esto. Anda, anda, anda. Pero escucha. Esto yo no... Pero... No, esto de aquí, entero. Voy a sacar la maleta entera. A ver, filas. Lo voy a montar de origen para que lo veáis. Esa es la idea. Que veáis el pleno. ¿Qué? Sí, ahora. No te vayas, eh. No te rajes. No te rajes. Bueno, os voy a enseñar lo que tengo dentro. Si no tengo un pie roto, un pie que vale 10 euros, pero me vale para meterlo por cualquier rinconcito. Tres flashes, una pantalla plegable, secretos, que luego para los cursos de iluminación y tal os puedo desvelar. ¿Ya estás? ¿Más relajada? Joder. Pues relaja, venga, da dos carreras por el camerino. Pues otra más. ¿Qué estás a sacar? Esto tú no lo habías visto, eh. A ver, cambia la pila. ¡Vuelve! ¡Chítate! ¡Chítate! Bueno, no lo he dicho. Fuera, si queréis, tenéis postales que podéis comprar por un euro de lo último que he hecho. ¿Eh? ¿Qué? ¿No os has visto? Estabas dentro. Vente para acá. Pues sí. ¿Qué tienes que ponerte ahí? Que esto, mi intención, mi idea original era hacerlo todo en directo para que lo vieras en LightView, pero no hemos conseguido configurar la cámara. Así que, ya las pondremos luego. Y esto, pues eso, a mano. Todos recursos caseros. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí. ¿Luces? ¿Eh? Vente, vas para acá. ¿Cómo que no sube? ¿Para dónde? Claro, pues lo que decía yo, que no se iba a ver. ¿Hay que correr esto, entonces? ¿Qué te vas a hacer? ¿Salta? ¿Estás más alterado tú que yo? ¿Se ve? Que tío, algo. ¿Eh? No, solo dos. Acércate. Ahí mismo. A ver, ahora mírame. Estás tensa, hija. Venga, vente conmigo. Salta un poquito, venga. No, no me ayuda mucho. Bájate. Me ha dicho siéntate. Claro, pero porque estás más cómoda sentada, pero si estás tú tensa. Relaja. Anda, que no has hecho esto veces. Venga, mejor repito. Baja un poquito la cabeza. Ahí. Ahí. No, 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 no. Vale, ahora gírate un poquito para mí y haz un poquito así la... ¡Ay! Ahora mismo estoy tirando a 400 ISO, 1 cento sesentavo y a 1.4. Vale, pues no... Sí, realmente ya es la... No sé qué hora es. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahora te voy a poner uno rojo. Vamos a cambiar un poco. A mi lista de eso. Un mochila. ¡Uy! Está mejor, ¿no? Sí. Tú piensa que no hay nadie. No, no sé. Sí. Qué loco me lincha la mía. No pasa nada, es casero. Sí. 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 No hay que te voy yo. Sí. 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 Apaga la mesa. Sí. Un aplauso a la modelo que lo está haciendo estupendamente. Gracias. Es que lo hago yo siempre solo, ¿qué quieres? No tengo siete manos aquí alrededor. Solo utilizas linternas. Y luz con tú, ¿no? Tú, ¿no? ¿Qué? Sí, ponte, baja, abre un poco más la boca, ponte un poco más con la mano en la cara. Sí. Sí. El que tenga cámaras de anime también puede venir aquí arriba. Ah, digo, viene hace fotos. No, Cristian va a hacer el reportaje de todo el encuentro. Ah, pues mira. Graba, graba. Yo, no me acerco más. Vale, quiera un poquito para acá. Ahí. No, es que ahí te sale sombra. Quiera un poquito para allá si quieres. Más, más, más. Más, más, ahí. Pues yo qué sé, si queréis preguntar algo o que haga algo, algo en concreto, de pedir a la modelo. Esto es una sesión directa. Ahora tengo que editarlas. Las iba a enseñar yo luego ya. Las iba a editar. Es que como no se puede hacer el live view, era la intención de ponerlas según las iba haciendo para que las vierais. Y ya, pues, ponerme a editarlas, pero... No sé si se puede ahora el Photoshop. ¿Eso lo tenéis ahí instalado? ¿Cubero? Tenéis instalado el Photoshop. A ver, vamos a la aventura, a ver si cuadra algo. Uy, he encontrado la entrada de tarjetas. ¿Qué? No veo. Claro, pero para verlas... Pero ahora que se ve, ¿eh? Tengo aquí descalocado todo esto. No se me... ¿Vais a abrir el bridge o qué? No, no sé si es la venta activa. Yo es que me meto directamente luego al Lightroom. Pues eso no es. Sí, ¿por qué no hay más? ¿La has formatado antes? ¿Virtuosa por aquí? Pues fuerza. Pues hala. Vamos a ver qué hacemos con ella. ¿Qué? Pues es que con estos dedos. Y en Lightroom lo tenéis. Joder, es que se me cae esta, esto. Qué desastre. ¿Cómo se coloca esto? Ay. Pues no, mira. Pues ahora lo que haría yo sería fijarme en... ¿Eh? Ah. Pero eso no... Pues no sé. Pero ¿dónde está? Si estaba aquí. Sí, la acabo de abrir. ¿La has cerrado tú? ¿Otra vez? ¿Y ahora cuál era? Sí, sí, son estas. Ah, mira, era esta. ¿Yú? No. Ya. Pues ahora yo lo que haría sería... Si no atino, son por estos dedos y que no meten un ratón. ¿Cómo se amplía la foto? ¿Cómo se amplía la foto? ¿Cómo se amplía la foto? Aquí no hay visualizador ni nada. ¿Cómo os apañáis? ¿Ampliar la foto? Esto... Coño, ¿cómo coño lo has hecho? Control más, control menos. Me ha tocado todo. Ya lo tienes tú. A ti no te va a pasar nada ya. ¿Cómo se amplía la foto? A ver si está un poco bello. ¡Qué hambre! Muchas gracias por venir. ¿Qué hacemos si no funciona? ¿Preguntas? Ya el siguiente va a ir rodado. No te preocupes. Ya están solucionados todos los problemas. ¿Qué hambre? Gracias. 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 Para ampliarla, joder. Pues he duplicado la capa simplemente y luego ahora voy a aplicarle un paso alto para aplicárselo solo a lo que son los ojos. Joder, con estos dedos. A ver si atino. El siguiente, si quiere pedir un ratón, quiero pida. Joder, es que… ¿Me puedes encender un poco la luz que no veo ni el teclado? Gracias. Bueno, así va a ser imposible. Es que no atino ni las pestañas. Se me va de madre esto. Te estoy dejando chuncristo. Vale, pues sí, muy bien. Buena idea. Mira, lo he intentado. Esta precisamente está un poco desenfocada, así que esta no la utilizaría. Enfocaría un poco lo que son los ojos, la mirada. Así un poco los recogos faciales más característicos que quisiera enfocar. Y el resto, nada, lo dejaré tal cual. Y luego utilizaría una división de capas, de frecuencias que diga, para la piel, para enfocar el poro y quitar impurezas y tal. Quitar rasgos… Estos de la nariz a la boca, que no me acuerdo cómo se llaman. No. Porque no utilizo tableta. Entonces me va a dar igual. Y… Y quitaría un poco de ruido. Y ya está. Y le subiría… Mira, esto sí lo puedo hacer, yo creo. Si atino. A ver, aquí mismo. Ahí. Y… Ahí. Y ya gana un poco más. Y ahora control menos. Y luego quizá desenfocaría la parte de abajo. Más. Y es lo que utilizaría para esta foto, nada más. Fin. ¿Te explico el esquema de luces de la de Drive? Mira. Este es el coche. Y aquí tenía. ¿En cuál? Las que está sentado que hay plano de vídeo. ¿Polvo? Pues… Porque es que hay lío llevando pititas. Ah, ¿qué polvo es de Drive? Ese era humo. Pues un bote. Un bote de humo. Sí. Me ha querido comprarlo de Barcelona. Me ha querido comprar humo de Barcelona. Sí. No, pero en vez de meter botes así de gordos. Y así. Super, hiper, mega. Mal de manejable. Y queman un huevo. Y los que me vinieron el martelo eran así con un pinta al avión. Y duran un minuto. Y aquí te duran cinco minutos. Te llevan una madre que recién controla la madre. Y este. Pues ¿cuántos fueron? ¿Cuántos utilizamos? Dos, tres. Y ya está. Utilizamos dos, tres. Y no somos una esfera secuencial. En el suelo utilicé agua para que me repetezca el agua el brillo del octopoint. Para que me quedara ahí la marca que quería iniciar la cámara. Todo en la parte frontal. Como dos metros cuadrados. Y eso es lo que me queda por repitar la parte de fuera. Me llamamos dos barras en tocar a jugar el suelito. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí, no. Dos coches parados. Sí, sí. ¿Y verdad? ¿Cuántas rodas? Ellas dos, el modelo, el del coche, mi ex, que grabó el vídeo. Y el álbum. ¿Cuántas rodas? Aplausos. Y el álbum. Y el álbum y el dominación, que se lo curamos. No. Si no se lleva muy difícil juntar todos con el equipo, pues podemos moverlo para cambiar la potencia, apretar un lado, apretar otro, para nosotros hay un buen paso. ¿Más preguntas? No te veo, espera, ¿dónde está el bloqueo? Ah, espera, espera, Santi, vuelve. A ver, una pregunta. Cuando haces todo lo que es la sesión en la calle Greciados, etc., supongo que tendrás problemas a la hora de la gente, etc., ¿acortas o haces las fotografías cuando la gente tendrá que pasar? Te espero, sí. Que no acotas nada, ni... No, no, no puedo recortar. Vale, vale. Ah, no, que va, lo corto la que viene, ¿no? Bueno, lo que es que yo he visto a muchos solicitandos que corran la calle, etc., y a lo mejor tú, no sé, cortas un trozo de acera o algo. Hombre, que impida el tráfico cantonal, sí, pero no me importa. Sigue pasando la gente, yo me espero a que termine de pasar y la hago. No solo recuadra la cara cogiendo a la gente, pero... Y editar las fotos cuando pasa gente, o la dejo, o si llevo algo súper llamativo, se lo llevo bajo tu color, o... Y hay que... que me da poquita rola, pero... con lo que no, tal cual. Pues felicidades por tu trabajo. Gracias. Quiere decir... Que... Gracias a Grael, que le vine a ver hace dos años, Bueno... Fue como... Entre todas las cosas que tenía adentro... Que no pensaba que fuera así. Fíjate, fue allí y decidí... Ah, pues mira, vamos a venir de puta madre. Cuento. Fue como decir... Mira... Lo de Bethan, principalmente. Empecé a decidir... Ah, pues mira... Yo siempre he tenido la inquietud en vez de decir color, y tal... ¿Por qué no? Me voy a investigar. Así que... Uno de los... Nada. Y si te van a dar algo de lo que hago para... No vuelvo a meditar el punto. Hecho. Y nada, lo último que tengo que hacer... No voy a... No voy a pegar. Se ve... No voy a pegar. Puede ir por ahí. No voy. Como mínimo, después de cuatro años... ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Muchas gracias Gracias ¿Quieres hacer de aquí? Bueno Pues Hacemos un descanso para comer Recordad que a las 5 empezamos una vez ¿Vale? A las 5 A las 5 ¿No? ¿No? ¿Dónde le das viejo? ¿Veis el video? ¿Así? 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 Un saludo 1 A las 6 A las 6 Gracias.